Inel, no quiero que me saques un ojo con eso. Pero bueno, ¿cómo estás? Muy bien, Gordito. Un placer en ver. Te voy a sacar, pero muchas risas. Mira, yo quiero que tú me expliques una cosa, porque de verdad que hacía días que no hablábamos, desde la última vez que estuviste por mi cumpleaños en el programa. Exacto. Y mira que vivo aquí, no te vives tú. Se te ve mucho en OnlyFans. ¿Cuánto uno tiene que pagar, de verdad? Si yo me fuera a suscribir, ¿cuánto tengo que pagar para verte? Mira, Gordito, es la tercera vez que me lo preguntas, pero te lo vuelvo a decir. 20 dolaritos. ¿Y sabes qué? ¿Al día o al mes? No, al mes. Y hagamos una cosa, yo te invito a la primera mensualidad, porque la verdad... Espérate, no, no, un momento, un momento, un momento. 20 dólares al mes. 20 dólares. Y yo creo que lo puedo poner en la tarjeta mía de Univision, porque es parte de mi trabajo. Claro, me parece que es muy suave. Claro, para saber lo que está haciendo en el programa. Y puedas opinar acerca del contenido. ¿Y tú sales desnuda ahí o no? No, salgo sexy, mostrando contenido justificadamente sexy. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó, Gordito? Se le cayó el dispositivo al gordo. ¿Qué es esto? ¿Cuánto fondo? Para empezar, ¿cuánto fondo tiene? 20 dólares, 20 dólares podemos pagar. A ver, ahora déjamela, ahora déjamela. A ver, Carlos, guárdamela. ¿Cómo fue? Señores, estamos aquí con Inel Conde, que me acompaña hoy en el programa. Y por cierto, a mí me dicen que es verdad. Yo no sé si es verdad. Se casó con un venezolano millonario. Y dice que le va a comprar un apartamento en el barrio de Salamanca, como todos los venezolanos en España. Yo no sé si es verdad o no, pero me han dicho eso. ¿A ti te da miedo volar? Desde que tuve esa situación con ese mismo avión donde Jenny tuvo el accidente, 15 días antes yo volé en ese avión y tenía un problema con la puerta. Estuvimos como media hora tratando de cerrar esa puerta y yo creo que... ¿Pero tuvieron que volver a bajar o fue antes de salir? No, antes de salir. O sea, para cerrar la puerta estaba muy complicado. En este avión de... En ese avión de Jenny. O de... En donde Jenny voló, ella rentaba con la misma persona que ella rentaba. Sí, eso se lo rentaba. Y era un avión bastante antiguo. Ese mismo avión, por eso digo que era muy viejo, a mí me tocó viajar unas dos semanas antes. El problema que tienen muchas personas es que rentan el avión y no saben el historial del avión, qué pasó, si ese avión no había tenido un aterrizaje de emergencia y fue dañado anteriormente. Y la mayoría de la gente lo sabe. Ven el avión pintado bonito por fuera y no saben lo que está pasando. Es muy difícil que tú pidas o no el currículum. Tú confías en la persona que te está consiguiendo el equipo, que chequen, que esté todo bien, en orden. Pero bueno, ya uno tiene mucho más precaución. ¿Te ha pasado algo volando? Sí, pues una turbulencia terrible. Hace como, bueno, con las chicas... ¿En avión privado o no? En un reality, sí. Hubo como una bolsa de aire que yo no sé, el piloto no sé si no la repercató y hubo una turbulencia que se cayeron maletas. Una de las chicas que venía conmigo tenía el teléfono en la mano que se cayó al suelo. Fue un susto terrible, la verdad. Desde entonces como que ya mejor opto por comercial porque me quedé bastante asustado. Oye, si aquí va mal la cosa va ahí, hasta yo me meto a hacer OnlyFans. Te estoy diciendo que le entres, gordo, te va a encantar, hombre. Una pregunta, ahora en serio, ¿cuánto te demora a ti esto en...? OnlyFans. En serio, OnlyFans, ¿cuánto te demora esto en el día? OnlyFans, OnlyFans. Mira, él me estaba preguntando que si hace una colaboración conmigo en mi OnlyFans, que sí, cómo estaría la cosa, ¿no? Y que si yo hago eventos en vivo y no sé qué. Cálmate, gordo, porque lo bueno es que no sabes de qué se trata. Pero mira, ya yo no estoy tan gordo, entonces... Ya es OnlyNotanFans. Pero ahí no podemos ir mitad y mitad. Claro, bueno... No, pero ahora en serio, ¿cuánto te demora a ti al día hacer esto? No, hombre, no. Hacemos contenido una vez, dos veces al mes y pues a facturar. Ah, ¿no es todos los días? No. ¿Tú no te tienes que levantar y estar haciendo videos el día entero? Bueno, de pronto haces videos personalizados para quien te lo pide, para fans muy especiales, pero no... Espérate, 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 espérate. Es que yo nunca, de verdad que nunca me he metido en OnlyFans. Bueno, Raúl... No estoy jugando. Siempre es... Hablo de esto. ¿Alguien te pide videos? Claro. ¿Y te pagan extra por eso o no? Yo tengo contacto directo con mis fans ahí y les contesto. Y claro, claro, te piden... Oye, quiero, enséñame, no sé, típico, ¿no? Tus pies o tus piecitos. ¿Cómo te pones cremita en la mañana? Y una pregunta, ¿cuánto te pueden pagar por una cosa así? Bueno, depende, hay presupuestos para... Pero no, no, pero... Luego yo te mando un bot. Pero alguien, vamos a decir a alguien que te pide, haz esto y mándamelo a mí nada más. ¿Cuánto puede costar eso? Pues depende, depende. Entre 50, 100, hasta 500. 500. ¿Qué hace por 500? Es un saludo personalizado. Ah, saludo personalizado. En pijamita. Claro, no. No, no esperes más, gordo. No seas tan así, tan tremendo. Según él, nunca he entrado en OnlyFans. Siento que has visto todos los OnlyFans de todas las chicas. Luces muy bien y ya no te hagan más nada en la cara. No, pero ¿y tú sí necesitas un reto? No, sí, yo me tengo que quitar las papadas. Yo te digo conmigo. Y me quiero quitar esto de aquí, pero me da miedo. Ya lo digo en el show de todos los días. No, ya de una vez. Me da miedo, me da miedo. No, tú no te puedes hacer las dos cosas a la vez. Claro, gordo. Tienes que aprovechar la anestesia. La anestesia se aprovecha. No, ni nada. ¿Tú padeces de algo, Ninel, o no? Gracias a Dios, no. ¿Te va bien todo? Qué bueno, qué bueno. ¿Y tú? ¿Tú duermes bien y todo o no? Súper bien. ¿Tú? No, no duermo mucho. Duermo como seis horas, siete horas. No me digas, gordito. No, hay que dormir mínimo ocho. ¿Tú te puedes meter diez horas durmiendo? No diez, pero nueve sí. ¿Nueve horas durmiendo? Mira para eso. ¿Te acuestas tarde y te levantas temprano o tarde y tarde? Me acuesto tarde y me levanto tarde. ¿A qué hora te levantas? Este, como a las entre diez, diez y media. Once. Vamos a dar la bienvenida a Clarisa Molina. Eso me gusta porque eso significa que tienes tu mente tranquilita para poder concebir el sueño. Me duermo como dos de la mañana porque como tengo ya el horario volteado al cantante, ¿no? Porque de doce a doce estás haciendo OnlyFans. No. Cantando, Raúl. Los cantantes normalmente se inspiran en las madrugadas, ¿verdad? ¿Pero tú duermes sola o no? Tenemos shows y palenques. ¿Pero tú duermes sola o duermes con tu esposo ahora? ¿Por qué, gordito? No, no. ¿Tienes alguna duda? A mí me da igual. Yo estoy casado. Ya yo tuve la oportunidad de casarme contigo, pero nunca me divorcié. Respeta a mí. ¿Cómo vas a decir que te da igual? Respeta a tu esposo. ¿Pero duermes sola o duermes con tu esposo? ¿Quieres que empiece? Empieza. A ver, Ninel, ahora que ves esa foto de Raúl sin ropa, ¿podría abrir su página de OnlyFans? Todo se puede en esta vida. Todo es negociable. Yo creo que yo puedo ayudar a la gordita. Gracias, Roberto. Gracias, chicos. Gracias, Robert. Bueno, Ninel, ¿vamos a hablar entonces de ti un ratico? Ah, bueno, adelante. ¿Qué está pasando con la demanda que pusiste a la mujer que dijo que un hombre había estado contigo por 300 mil dólares? Todo eso que tú dices que la estás demandando que escribió el libro. ¿Qué está pasando? Bueno, pues que ya mi equipo legal de Estados Unidos ya interpuso esta demanda, que yo lo comenté en su momento, que iba a proceder. Se hizo en México también, pero bueno, no se ha... ¿Y tú dices que esto es completamente incierto? Bueno, no lo digo yo, lo dice la demanda también, y creo que eso se tiene que quedar en donde tiene que litigarse. Yo no tengo intención de hablar del tema en medios, porque creo que no se debe de litigar en los medios, se debe de litigar en la Corte. Y este es un país de leyes, y estoy segura y convencida que se va a hacer justicia, punto. Y ahora, me dijeron que tú te habías casado. Está celoso. Y te pregunté al principio del programa... Está celoso, confiésalo. Si de verdad te casaste, ¿te casaste de verdad o no? ¿Estás celoso, gordo? No, sí, pero te casaste de verdad o no. ¿Ah, sí o sí o no? ¿Cómo no, sí? O sea, yo te puedo decir... ¿Te casaste de verdad o no? Mira, yo te puedo decir que yo estoy muy feliz, estoy muy agradecida con Dios, y que no quiero hablar de mi vida personal, porque si quieres tener resultados diferentes, hay que hacer cosas distintas. En el pasado yo expuse mi vida personal, y no me fue nada bien. Entonces he decidido guardar esa parte para mí. Si se ventilan ciertas cosas, porque pues soy una figura pública, pues bienvenido. ¿Supiste algo de tu antiguo esposo? Sin embargo, yo no voy a dar detalles, porque quiero cuidar mi privacidad y lo que tengo. ¿Supiste algo de tu antiguo esposo, el que decían que se desapareció de esto o de lo otro? Nada, no supe nada, y para mí eso es un ciclo ya cerrado. ¿En contacto contigo para...? Jamás, jamás. Yo estoy concentrada en crear, en producir, como siempre te lo he dicho, Gordo, yo estoy... Acabo de abrir mi tienda en línea, en mi Instagram está el link para mi tienda, voy a sacar productos. Que te quiero comprometer a que seas el padrino de este próximo proyecto, muy importante para mí, que tengo un año cocinando, así que te comprometo público. ¿Un año? Y dime cuál es exacto. Es un proyecto que no te puedo hablar detalladamente, pero es algo que tengo mucho tiempo preparando y es para la gente, para el bienestar de la gente, y tú vas a ser mi padrino. ¿Pero qué es? ¿Un producto? ¿Es un programa? Son productos que me han servido a mí y que tengo el apoyo ya de una compañía grande que me va a ayudar a... Bueno, ya es una realidad. Son cremas, son... Me regaña mi manager si te digo ahorita detalles, pero quiero que seas... Me lo vas a decir, ok, perfecto, Ninel. Tú confías en mí porque es algo bueno y además también te digo, ya tengo la tienda en línea y estamos pues sacando muchas cosas. ¿Cómo está tu hija? Muy bien, muy contenta y orgullosa de su madre, así que... Y a Ninel, tú sabes lo que te queremos. Yo lo santo. Eres como familia aquí en El Gorro de la Flaca y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y no se pierdan el show del Bogón Asesino en México, vamos a estar en marzo ya en mis redes. Y no se la pierdan en OnlyFans tampoco. NiFans no se la pierda.